Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, hay poder, poder, sin igual poder. Y Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en las ángeles que él vertió. Y solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, Dios lo bendiga.